Baja California ha sido nominada en los premios Lo Mejor de México 2024 de la revista México Desconocido, que busca reconocer los destinos y experiencias turísticas más destacados del país. La entidad ha sido seleccionada en seis categorías debido a sus maravillas naturales y su riqueza cultural, según informó la Secretaría de Turismo del Estado, Sectur. Gracias a su diversidad, originalidad y riqueza, los sitios y la gastronomía de Baja California destacan en las siguientes categorías. Mejor evento gastronómico contemporáneo, Baja Culinary Fest, una opción que ofrece experiencias culinarias que van desde la comida callejera hasta la alta cocina. Mejor experiencia de viaje en un paraíso indígena, el Centro Ecoturístico Kumiai, Siñao, Huaytai, que brinda espacios de exploración, actividades y convivencia para aprender más sobre la cultura kumiai. Mejor propuesta de viaje para vivir una experiencia auténtica e incomparable, la Ruta del Vino, que permite disfrutar la brisa del valle y los aromas de cada copa de vino. Mejor escenario para vivir una experiencia entre sabor y vino, el Estado de Baja California con el Valle de Guadalupe como protagonista, ofrece un paisaje impresionante, bodegas vanguardistas y vinos variados para una experiencia única y sensorial. Mejor destino para vivir una experiencia de observación estelar, San Pedro Mártir, hogar del Observatorio Astronómico Nacional, reconocido por sus cielos oscuros y estrellados. Mejor estado para descubrir sus encantos en carretera, Baja California, un Estado que, al recorrerlo por carretera, lleva a paisajes contrastantes donde el desierto se encuentra con el mar. Te invitamos a que, si aún has visitado alguno de estos sitios, te des la oportunidad de maravillarte con esas experiencias y paraísos naturales. También te animamos a participar en las votaciones virtuales abiertas al público hasta el 2 de abril, a las 11.59 pm, hora de la Ciudad de México. Apoya a las nominaciones de Baja California en el sitio web lomejormexico.com.